Música Música Bien, bien, bien Se pasa uno Música Estar siempre bien fresquita Complita de chacarera Lamentos de Vidalita Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo Y como sombras pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas vivir